¿Qué tal amigos de San Juan TV? Nuevamente mi nombre aquí Ramiro Macías trayéndoles noticias acerca de este mundo de la tecnología. Pues bien, como hemos sabido es común pagar licencias para manejar carros, para motocicletas, pero bien ahora la Secretaría de Comunicaciones y Transportes División Aeronáutica ha decidido aprobar una nueva licencia y es para los drones. Así es, porque a partir de diciembre de este año ya necesitarás una licencia para poder pilotar estos artefactos en el bello cielo mexicano. Según la Secretaría, estos artefactos por muy pequeños que sean ocupan el mismo espacio que un avión, es prácticamente lo que ellos argumentan para poder justificar este nuevo impuesto para todos aquellos que deseen utilizar estos drones. Cabe mencionar que no es algo tan sencillo para poder tramitarla, ya que para esto necesitarás realizar lo que es un pago. Si eres hombre es necesario que tengas la cartilla liberada, eso sí es un requisito indispensable. También va a ser necesario que hagas un examen ante una escuela de aviación plenamente certificada. Sí, yo sé que es algo muy drástico porque como todos sabemos los drones no es algo que tú vas a pilotear, no es algo que tú te vas a subir arriba de uno para poder volar, pero es algo que va a ser ya necesario y totalmente indispensable contar con ello para que puedas utilizar estos artefactos. Cabe mencionar que la multa correspondiente puede llegar a ser hasta de 405 mil pesos para poder realizar la movilización de estos artefactos en cielos mexicanos. Es pues algo prácticamente que ha causado muchísimo revuelo en las redes sociales, puesto que consideran que es un impuesto bastante absurdo que a la... ahora sí que al punto de vista personal a mí también se me hace una tontería no coincido cómo un drone puede afectar mucho al despegue de un Airbus A380 por decirlo así, ya que estamos hablando de artefactos que por muy pesados llegan a pesar dos kilogramos contra aviones que son más de 10 toneladas. ¿Qué te parece este nuevo impuesto? Platícanos acerca de lo que tú opinas en nuestra sección de San Juan TV. Mi nombre es Ramiro Macías, nos vemos hasta la próxima.